Solo un beso, voy a darte Tengo el don para poder marearte Hoy yo quiero a ti contarte Una historia real con sus puntos y aparte Y quiérame, dímelo, muévelo, fíjate Para que te quede yo te tengo contra la pared Dímelo, te quiero ver a altas horas Quiereme, para que te vea otra vez Casi no duermo cuando me encierro Si estamos a solas, tú me devoras Era una loca, me tiene alocándome Están envidiándote Muchas ya quisieran estar en tu piel Aquí todo vale, pero top secret Dímelo, dame tres, he contado como un Get the love, eh, eh, barrio boy Pregunta, Bobby, ¿dónde estoy? Vente hoy, que mañana ya no estoy Por placeres y juguete yo te doy Y ahora cómo yo voy a olvidarte, eh Si tu perfume nunca olvido Compra en mis ojos y hoy quiero a ti besarte, eh Eso a nadie se lo dijo Yo soy diferente, oye, coge mi contacto Vengo desde abajo, quiero llevarte a lo alto Noche de locura, muchos besos es que encanto Nunca le he contado lo que pasaba en el cuarto Y problemas legales, el día siempre me defienden No le importan nada a todos los pretendientes Si tú miras mucho puede que te ven los dientes Puede que te ven los dientes Casi no duermo cuando me encierro Si estamos a solas Tú me devoras, era una loca Me tiene alocándome Están envidiándote Muchas ya quisieran estar en tu piel Aquí todo vale pero top secret Dímelo, dame 13, contamos como un Get the love, eh, eh Barrio boy, eh, eh Pregunta a Joby dónde estoy, eh Vente hoy, que mañana ya no estoy, eh Por placeres y juguete yo te doy Y ahora cómo yo voy a olvidarte, eh Si tu perfume nunca olvido Compra en mis ojos y hoy quiero a ti besarte, eh Eso a nadie se lo digo Get the love, eh, eh Barrio boy, eh, eh Pregunta a Joby dónde estoy, eh Vente hoy, que mañana ya no estoy, eh Por placeres y juguete yo te doy Y ahora cómo yo voy a olvidarte, eh Si tu perfume nunca olvido Compra en mis ojos y hoy quiero a ti besarte, eh Eso a nadie se lo digo